Capítulo 1 Bárbaros del Caos Las tribus de los hombres del norte que se lanzan a invadir las tierras del sur son conocidas entre los que se cruzan con ellos como bárbaros. Cuando no se encuentran invadiendo tierras, grupos de ladrones compuestos por estos guerreros saquean violentamente los pueblos y los asentamientos costeros desde los pantanos de Lustria hasta los arrozales de Catay. Los hombres del norte son luchadores natos que han soportado duras privaciones y crecieron en un mundo donde cada día la supervivencia era una pequeña victoria. Solo los más fuertes prosperaban en las tribus del norte y los débiles eran eliminados y asesinados. Todos los hombres quieren llegar a ser guerreros fuertes y habilidosos, independientes y feroces. No tienen tiempo para el arado ni la agricultura, ya que sus herramientas son hachas, espadas y escudos. Lo que no crecía en su tierra lo conseguían de las tierras de los hombres más débiles. Bienvenidos fanáticos del hobby, pues aquí tenéis ya montado un poquito el estudio, vamos a empezar ya por fin con el ejército, vamos a meterle mano ya a esto. Voy a poneros aquí mientras una camarita así chula con un par de minis que ya tenía hechas antiguas, para que también os distraigáis y veáis lo que tenía ya hecho de ejército. A ver si os mole un poquito y vamos a ver, lo primero, lo primero al hacer un ejército, sea para lo que sea, es las bases, las peanas, es lo que va la miniatura, ¿de acuerdo? Como os he dicho, yo voy a hacerlo para el ejército en fantasy, que lleva peanas cuadradas, para la coherencia y porque se cogen y se ponen en unidades. Tenéis un tutorial de cómo hacer peanas de corcho, como esta, os lo colocaré por aquí, ¿vale? Eso es una manera, si no tenéis corcho, pues podéis echarle simplemente arenilla, si no queréis liaros, podéis coger la peana y ponerle arena, ni siquiera tenéis que buscar una arena muy especial. Podéis ir al parque, coger arena de ahí y con Super Loo echarle. Lo bonito también de un ejército es que tenga, digamos, una temática que todas las bases sean iguales, ¿de acuerdo? Que todas tengan la misma temática porque hace una, como un efecto de que todo pertenece al mismo ejército, por decirlo así. O sea, si cada uno ponemos, si se ponen peanas muy diferentes unas a otras o, por ejemplo, una la ponemos nevada y otra normal, pues queda incongruente en el ejército y no pega. Yo esta vez lo que voy a hacer son peanas, o sea, voy a coger las peanas estas con las que vienen las miniaturas y lo que voy a hacer es que yo me he hecho un molde de corcho, esto es corcho de árbol, pero he hecho yo el molde y los he hecho copias en resina, ¿de acuerdo? Y las voy a hacer con esto, porque yo creo que les da una versatilidad brutal y encima la resina es un material muy agradable de trabajar y le da peso a la peana, sobre todo cuando son miniaturas de plástico, que son la mayoría que tenemos pues le va a aportar pexo extra a la peana, que eso siempre viene bien. Tenemos diferentes tamaños de peana, algunas creo que llevan 20, pero es la mínima, creo que el mago o algo así, el hechicero lleva una de 20 pero la mayoría van a llevar peanas de 25, ¿de acuerdo? Es el siguiente tamaño, el tamaño de infantería un poco más grande, ¿vale? Después tenemos las de caballería, que es de 25 por 50, hay creo que alguna de 40 y los monstruos y criaturas monstruosas van en 50 La de carro también la tengo hecha, lo veréis aquí girando Pero como solo hay que hacer una peana de carro, pues esa la haré siempre a mano Estas voy a hacer unas 5 de cada y voy a sacar copias de ellas También Workshop suele suministrar algunas miniaturas con sus propias peanas texturizadas que eso mola mucho, estas por ejemplo son de Mortal Kombat, los no muertos Bueno, si queréis utilizarlas esas, pues también están guays, porque vienen muy detalladas y tal Pero la mayoría de miniaturas os van a venir con estas peanas negras Si no queréis liaros y queréis ir a lo sencillo Yo os recomiendo utilizar primero Que peguéis la miniatura a la peana de plástico Y como vamos a la miniatura también de plástico Utilizar pegamento de plástico para unirla a la peana Y después ya, cuando eso está pegado Pues echarle cola blanca o super glue Y echarle la tierra como yo voy a hacer con estas peanas que voy a hacer con trocitos de resina Quedará mucho mejor que pegarla con super glue, ¿de acuerdo? Porque al utilizar pegamento, este no es el de Warzone, es el de Rebel, pero da igual Lo que hace es fundir los pegamentos, digo los plásticos, ¿de acuerdo? También podéis aprovechar para coger y ir a escenografía Utilizarla para ponerla a hacer cosas molonas en la peana Por ejemplo, esta peana tiene un trozo de escenografía Que esto se ha pegado con pegamento de plástico, ¿de acuerdo? Entonces la unión es muy fuerte, no he tenido ni que pinearla Si queréis saber que es pinear, que yo lo recomiendo mucho Tenéis otro tutorial, lo voy a volver a colgar por aquí en medio O bueno, en la descripción del vídeo os pongo como pinear diferentes materiales ¿Veis? Esto es todo plástico, excepto parte de esta que utiliza arena ¿Qué arena? O sea, aparte de los trozos de resina que yo me he hecho copia Esto lo que he hecho es hacerme un molde y hacerme, ya os digo, copias diferentes alturas Y esto lo parto, lo lijo y lo pego a la peana y queda tal que así Vale, lo vais a ver ahora que lo voy a hacer La arena, que es muy importante también Le tiramos este plástico ¿La arena de dónde la sacamos? Realmente no hace falta que compremos la arena de Warzone y de ninguna otra marca Incluso yo os diría que ni siquiera hace falta ir al proveedor esérico a comprarla Podéis comprarla, o sea, bueno, comprarla Podéis ir con un tarrito, ir al parque y recoger un poco ahí, ¿de acuerdo? Si no queréis gastaros nada Y encima es como hay que hacer un ejército entero, pues, os ahorráis La opción creo que más barata Bueno, incluso mira, tiene aquí el precio, 1,35€ Te vienen estos botarros Te vienen diferentes tamaños Te vienen sin mezclar Porque esto es para, se llama arena decorativa ¿De acuerdo? Pidarea decorativa Y, pues, yo lo recomiendo es no habermeñado inestados Y eso, coger diferentes gramajes Yo cogería siempre y tiraría por el que sea más fino, ¿de acuerdo? Después, ya si eso Para hacer variaciones en las peanas Podemos añadir un par de perecitas de estas grandes Pero lo importante es este El anilla fina, ¿vale? Después también Podemos utilizar Un poco de bicarbonato Si utilizamos para pegar las cosas a Vamos, si utilizamos por el lúo para pegar las cosas a la peana Bicarbonato Es un polvillo muy fino Que es más fino que la avenita esta Y los tareas, no sé dónde le he echarle sacado Se parece a la antigua de Huerzo Y ya vienen mezclados los trocitos Sabéis que tiene así Los más marrones oscuros Son más oscuritos Son más grandes Y después tiene también La anilla fina, ¿de acuerdo? Esto hay que dejarlo Yo tengo un sacazo ¿Qué más? También podéis comprarla Yo qué sé Esta me la compré En Greenstone Como pone ahí Da igual el color realmente Porque lo que vamos a hacer es pintarla ¿Vale? No siempre Yo creo que queda muy raro No pintar la Digamos, la tierra que pongamos en la peana Siempre va a contrastar mucho ese color Digamos, demasiado natural Además esta A vosotros os digo que da igual el color que la cojáis No importa el tamaño de la piedrecita Que más lo Lo he olido y hasta huele bien No sé de dónde el coño lo habrá sacado Pero con esta es que Pues acá lo que veis Se llama Hobby Sun Thin Grey Color Y vamos, esto os da para un montón de peanas ¿No ves? Es que huele bien Joder, es que bien Vale Voy a utilizar esta O sea, normalmente siempre Veis que en las peanas siempre he utilizado esta Creo que es la que más tengo Y la que más No sé de dónde le eche será Esta arena Pero se pega muy bien con cola blanca O con superlúo Con lo que le echéis ¿Vale? Y esta se la pido a Diego De Pintando miniaturas O creo que ahora tiene otro nombre De De Leganés Que él tiene Yo no sé dónde el coño la sacará Pero es estupendo Pues vamos a empezar Aquí os pongo un poco de ejemplos Sí, bueno La temática O sea, a ver, ahora mismo Después podéis pintar Como queráis O sea, a ver Estas las he pintado en gris Pero podéis pintarlas con marrones Al final le podéis dar el toque Que más os muere O sea, que se me van a caer las minis No sé por qué Ahí Es muy importante también El tema de Mira, ya se ha caído una Me cago Bueno, da igual Es una baja Además de tener Tierra de Cilla Y demás Podéis añadirle unas cosillas Que a mí siempre me gusta Como siempre Con el caos Siempre viene bien Tener calaveritas Seguramente que os suene A la mayoría Este pack de calaveras Que por 10 pavos En el Mortal Reims Tenían un número Y una cantidad de calaveras bestiales Estas son Las del Mortal Reims Que simplemente Pues las he Desmatrizado Y tengo aquí Un 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 pequeño botecito También podéis pillarlas Parece aquí el comercial de Crystal World Crystal World te vienen así Incluso podéis pintarlas Antes de ponerlas ¿Vale? Y te vienen así Pues son las mismas calaveras Si no Que vienen las de workshop Y estas valen Creo que también 10 pavos Y te vienen Dos plaquetas de estas enteras Por lo menos Y eso Digo para poner algún detallito En las peanas Para que no sea solo tierra Después ya como veis Aquí tengo ya unas peanas Terminadas Porque me gusta a mí Testar cosillas Con las peanas Además es una cosa Que podéis hacer Cuando no estéis inspirados Ni nada Os podéis hacer peanas Para cuando podáis Pues montar las miniaturas Y ya está Porque es una cosa Muy muy tonta Y además que relaja mucho Tenemos aquí Pues la típica peana Que es la Que yo quería seguir Para el resto del ejército Aquí tenéis algunas calaveras Ahí disimuladas Y esto es un Un trozo de resina Pegado a la peana De acuerdo Esta es una peana normal Y después pues con arbustillos Bueno El problema de estas Es que como son peanas Tan pequeñas Pues no dan Tanto juego De acuerdo Pero veis Es un trozo Y queda así Podéis ir Vosotros probar Aparte como quedan Las peanas Pero a mí me gusta esta Pues puede hacerlo También nevado No quería hacerlo Para este ejército Ni de lava Ni de corcho Como esta Y tengo varias ahí Porque como que Veo que es Todo el mundo lo hace así Y que todo el mundo Tiene las peanas iguales Y ya sabéis que yo No quiero copiarme de nadie Ni que mi ejército Sea igual que otro Entonces vamos a empezar Con las peanas Vamos a empezar Con la unidad de bárbaros De acuerdo Tienéis aquí Algunos bárbaros dando vueltas Como el otro Y vamos a sacar De esta caja Simplemente para que la tengas De referencia La caja está básica Vamos a pillar ahí Las matrices de bárbaros Por eso te viene Con estas peanitas ¿Vale? Y por qué O sea no Voy a montar más tarde Los bárbaros ¿Por qué es importante Coger antes las miniaturas? Antes de empezar A hacer la base Por esto ¿De acuerdo? Tenéis que ver La posición de las patas Porque si no Os pueden dar Unas poses un poco locas Que no tengan sentido después Después también Para colocarla Mira Si os enseño Como Estos alicates No ¿De acuerdo? Estos no Tenéis que coger Alicates de corte plano Que la mayoría Lo veréis Son de este tipo Y lo que hacéis Es cortar Si tenéis Si os gustan Los riesgos Cortarla A ras Pum Pum Y después Pues retocamos Un poco Con el Con el Cúter O la cuchilla De precisión Ahí veis Eso que ha quedado Ahí un picotazo ¿Vale? Y entonces veis Que estas miniaturas Estos modelos Sabes Tienen dos patas Y prácticamente Te llevan al final De la pelana Por lo tanto Tenemos que contar Con ello A la hora de poner piedras ¿De acuerdo? Pues si ponemos una piedra Muy grande Ahí Y queda así Pues va a quedar Como culo Ya digo Va a parecer Que está bailando El bicho Y eso No tiene sentido Y queda fatal Bueno mira Esta Sobre todo esta pedra No la he utilizado Porque como es así Muy Es que es un pedrolo En medio Pues es que no tendría O sea no quedaría Nada bien Esto Esto La mía así A ver Que me centré La mía así Aunque no veis Quedaría como bailando Como que está Echándose para atrás Pues Esos Los Digamos Las piedras muy altas Tienen ese problema Pues el resto de peanas Estas Como son para caballos Y suelen tener Dos piernas Puestas Pues no pasa nada Para que tengan Estos pedazos Niveles Que más Que más Que más Que más Pues se tened en cuenta Donde van las patas De acuerdo Para hacer Digamos Las peanas No las hagáis Muy a lo loco Ni pongáis peduscos gigantes A mi me gusta Poner peduscos gigantes Pero os digo Que hay que tener cuidado Después los podéis retocar Lo bueno De Estas de resina Es que podéis Coger con el cúter Y decir Oye mira Que esto Que queda mal Para el caballo Pum Le veo un corte O también Le puedo poner Masilla verde Y si ha quedado Un pie volando Podéis rellenarlo De acuerdo Pues vamos a ver Estas peánicas También vais a ver Que son diferentes A las peanas Que vienen En otras marcas De acuerdo Como que es Porque no De alguna manera Creo que Goso Podría denunciarles Si las hacen Exactamente iguales Que ellos Y entonces Por eso Son diferentes Estas son Suelen ser Un poco Son contexturizadas No tienen Lo del imán Estas si lo tienen Y después Suelen ser Un poquito Más altas De acuerdo Un poquitín Casi no Se nota Pero bueno Para que lo tenga Ese detalle Que son un poco Más altas ¿Qué más? Bueno Tenemos Unas paticas Porque prácticamente Los bárbaros Creo que tienen Un par De modelos Pero Básicamente Tienen Todos Digamos Ponen los pies En el mismo sitio De la peana Pues eso Vamos a ver Tenemos aquí Las peánicas Voy a hacer Cinco O diez De acuerdo Aquí tienen Doce Esta debe ser La bolsa De los guerreros De acuerdo Ahí Y ya os digo A mi me gusta Coger Yo tengo Estos trozos Esto lo puedo A retocar Sí Importante Lo que no me gusta A mi nunca Es poner pedrolos De verdad ¿Vale? Piedra de verdad Demasiado grande Porque Es más difícil De pegar Y esta piedra Yo creo que Nunca la tengo Taladrao Es muy complicado ¿Sabes? Utilizar el taladro manual Para pinear Las miniaturas Una piedra de verdad Puesta muchísimo Más que La resina Vamos a ver Trozos Y al de loco Con Las tenacillas Podemos irnos Cortando Después Después Esto vale Aunque sea un corte plano Después lo vamos a retocar Le ponemos tierra Y ya está Y como os digo Tener en cuenta Donde van a ir las patas Para hacer las peanas Por ejemplo Aquí Ya queda raro Si lo dejamos así Y es lo malo Un poco Yo creo que Estos más raros Que tienen Todos Digamos No tienen poses dinámicas Como por ejemplo Estos de aquí Que son los de corner Y son los que estáis viendo En la imagen Que están Pues Si algunos tienen La pose del bárbaro Típica De las dos patas En línea Pero hay otros Que están saltando Que tienen una pata Más adelantada Que la otra Sobre todo Mola mucho Estos que tienen La pata A medias Que solo tienen La punta De Digamos De zapato Donde estarían Los dedillos Porque ahí Podemos jugar un poco Con donde poner La miniatura Vamos a ver más Esto me gusta Se ha inventado Las pedazas de resina Podemos trabajarlos Super fácil Después Si al pegarlo Nos ha quedado O sea Sobresale Y no nos interesa Cuando esté pegado Después Podemos retocarlo Vale Es pegar aquí Perfecto Este El problema Que veríamos Este Como es un pedro Tan grande Vamos El barro Se le puede poner De mil maneras Esta pena Va a ser De las más Utilizadas Este lo voy a descartar Es que al final Es un pedro En medio Y no sirve Para un mojón A lo mejor Le tengo que poner Otra piedra Ahí No hablo más Lo paso Ahora a cámara rápida Y no sirve 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? ¿Ves? ¿Veis? 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 No. Aquí por ejemplo. He cortado el cogote. Y la voy a incrustar aquí. ¿Veis? ¿Veis? He hecho un poco más de pegamento. He quedado un hueco grande. Y arenilla. Y arenilla. ¿Veis? Y así se me ha quedado más incrustada. Y sin usar tanto pegamento. Y sin usar tanto pegamento. Y tantas capas de Super Blue. Voy a poner otra aquí debajo. ¿Veis? 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 Gracias por ver el video 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 Y ahora pegaremos las cabezas Y ya tampoco puedo cogerla muy a mano Pero es una cabeza de un guerrero de caos Antigua, vale La tenía ahí en la cajita de bits Y voy a utilizarla La limpio como el resto Y vais a ver Y vais a ver que es genial Lo voy a tapar ahora Como es plástico Lo trabajamos así de sencillo También podemos lijarlo Pero ya digo que yo el plástico prefiero Trabajarlo con el cúter Vamos viendo que va a quedar bien A ver, mirad Si hay que quitar un trozo gordo Cogemos las tenazas Y quitamos ese trocito Y vamos a ver como va quedando Vale, hay que rebajarlo un poquito más Vamos a cortarle ahí Y ya le echamos bien de pegamento No apretéis muchísimo el pegamento Porque puede que se haga por botones Si se ha, digamos, obturado la boquilla Lo que hay que hacer es ¡Bum! ¿Veis? Y ya se debería de haber liberado Por eso donde está la cabeza aquí Pues no, parece que nada, a ver ¡Bum! ¡Bum! ¿Veis? ¿Qué voy a hacer? ¡Bum! 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 Bum! ¡Bum! 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 el trocito de aquí veis que deben de tener otro anclaje en la miniatura donde van y entonces pues tienes que apañar tú el anclaje donde va a ir pues esta voy a redondarlo un poco para que cuadre más con el semicírculo del cuello del bárbaro y parece que ahí ya cuadra ahí viene el pegamento pues vale, esto no pega pues mira, una forma de distinguir entre las figuras del chino Forge o del chino Mierda este pues es que están hechas de resina y no van a pegar con el pegamento este entonces pues voy ahora a poner otra cabeza y esta cabeza la tendré que pegar con Super Nude aquí tengo un montón de calcitas y vamos a elegir una veis aquí una vintage una muy vintage que veréis ahora en las fotillos ya veréis esta es de los guerreros de hace diez años o algo así esta pieza tiene como diez años y si es de plástico y esta se pegará perfectamente a la miniatura me jode ahí lo del chino Forge pero bueno vino de segunda mano y no sabía de dónde leches habían salido así que vale bueno ahí bueno, ha quedado curioso ya pues si se os han quedado algunas algunas rebabas después podéis volver a limpiarlas ¿de acuerdo? pues siempre os podéis despistar y dejar algunas y para esta quiero hacer una cosa muy chula ¿dónde está? le vamos a poner como un casco de sangrador este es del kit de de calaveras de de Mortal Reigns o de Fantasy que también es un huevo de calaveras pues aquí nos vamos a cargar esto pero así a lo bruto es mejor quitar menos e ir quitando poco a poco que nos pasemos a quitar demasiado ¿vale? ahora vemos como va a cuadrar y lo que voy a hacer es ponerle masilla verde porque con pegamento no se sacundría sola hay un demasiado golpe cogemos nada un piquito de masilla verde un poco de azul un poco de amarillo y ya está me va a sobrar el cual también si os hay huecos muy grandes en las miniaturas una manera de tapar esas grietas es con masilla bueno griesta que se llama ahí estamos este ñajillo hasta que se ponga verde eso que también le voy a poner verde ya que es una pieza de resina esta es una mierda es una cagada pero bueno le pongo un poquito de masilla también ahí y así se quedará pegada ¿vale? porque la masilla lo que pongas con masilla verde también se va a quedar pegado ahí le ponemos un pellizquito de hecho eso va a ser demasiado así que retiro un poco con el cúter pego la cabeza ahí si hay de más masilla como bueno no sé hay una pequeña línea de cuello la podemos retirar ahora o esperar a que seque y la podemos quitar o sea digamos cortar cuando está seca ¿vale? eso no hay problema y el resto de la masilla vamos a utilizarla para rellenar un poco el cráneo aquí vamos a ver para que se le vea ya que tenía boca agua bueno lo que voy a hacer es ponerle un poquito de superglue para pegarlo más rápido ahora si queda un poquitín creo que he echado demasiado tenemos que cuadrarlo tenemos que cuadrarlo y de paso vamos a ponerle un poco de pegamentillo aquí para que todo bien pegadito vale y ahora vamos con los mayales estas que son las primeras que he montado ya deberían de estar bien como veis he emparejado los brazos de acuerdo según los he ido desmatrizando y limpiando los he limpiado podéis aquí si queda algún pico darle y ahora me he separado los mayales con con su digamos su brazo derecho correspondiente para que sea más fácil en montarlos vale todos estos son estos a ver claro que el primero el primer brazo es el izquierdo vamos ahí cuadramos ahí y ahora ponemos un poquito en la mano es lo que sea la muñeca y ponemos el otro si hay un poco de exceso lo podemos quitar así rápido con el dedo y ya digo lo chungo es esto hay que cuadrar esto que queda ahí la mano extraña pues es lo que tenemos que cuadrar vale parece que que va bien ya está lo dejamos apartado vamos con el siguiente ver vamos primero en el izquierdo vamos primero tarda muy poquito en soldar y antes de que suelte podemos estar toquetándolo un poco para que la pieza vaya donde tiene que ir vale este que pena que pena se le va a tapar toda la carra con el mango pero bueno vamos a guardar su bracito que supuestamente es este el bracito de hecho vamos con otro y 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 Si veis que no se queda rellenada la unión de la muñeca con la mano Podéis echar un poco más de pegamento Para que así se una esa zona ¿De acuerdo? Pues ya quedaríamos tres Quedan otros cinco Y esto lo voy a pasar a la vista rápida También un truco Si os ha quedado algún brazo muy raro Como este Este mira al final no cuadra bien No sé si es que no cuadra bien la pieza Pero vamos a quedar con algún hueco que flipas Aquí Vale, veis la sombra ¿Es que os ha quedado mal eso? Pues podéis coger una hombrera Y ponerle una hombrera O sea, esta no hombrera Pero vamos, seguramente le pondré otra de las sombras que tiene Otra de las sombras que tiene Bueno, voy a pasar a montar estos en las peanas ¿De acuerdo? Que ya que están listos hay que dejarlos Ya os digo, yo los dejaría una horita Que se sequen bien para que las piezas se queden bien en su sitio Y os voy a enseñar Como pegarlos a la peana Si sois vagos Pues podéis pegarlos directamente con superglue A la peana y listo Yo como soy un poco Bueno, sí Tiquismiquis Los voy a pinear ¿De acuerdo? Esto a lo mejor si lo hacéis con unidades Con mucha cantidad de miniaturas a la vez Pues puede resultar bastante arduo Pero de esta manera os aseguráis Que la miniatura va a estar pegada a la base Durante muchísimo más tiempo ¿Vale? Y he cogido un taladro De uno Y una varilla de uno ¿De acuerdo? Entonces es tan fácil como Como la varilla va a ir Taladrada Pues hay que ver que un sitio que Que tenga suficiente Digamos profundidad ¿De acuerdo? No la voy a pinear aquí en el pie Para que me sobresalga el pinde por el piedra ¿De acuerdo? Si queréis más trucos para pinear Podéis ver En el enlace de aquí El tutorial gigantesco Y muy extendido De cómo pinear miniaturas Y ahí os explico Pues diferentes pineados Que podéis hacer Y cómo se pinean Pues diferentes cosas Realmente aquí soy yo Medio vago Y he pineado Una de las Solo una de las piernas Normalmente se pinearían las dos Pero ya lo digo Si hay que pinear muchas miniaturas Pues es bastante peñazo Entonces aquí Pues para asegurarla Pues he pineado Solo uno de los pies No de las piernas ¡Gracias! Y bueno, ya he echado a mano de la Dremel Mechanic y he pineado los bárbaros a las peanas de resina, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué suele pasar cuando las peanas de resina son así con muchos huecos? Pues que algunas veces, debajo del pie, no llega a rellenarse, ¿vale? No llegamos a apoyar el pie completamente en la peana y queda pues muy raro, queda como un pie ahí flotando Pues os voy a enseñar un truquillo muy sencillo para solucionar este problema Es tan fácil como echar superglue en esa zona y arenilla Y repetir el proceso hasta que haya tierra debajo del pie, ¿de acuerdo? Se va acumulando ahí tierra Normalmente esto se haría con masilla verde, utilizaréis otro material Pero ya que tenéis tierra y pegamento Esta es otra forma muy sencilla además Quedará la unión de la miniatura a la peana mucho más dura Y veis que no se tarda nada y queda muy natural Y no tenéis que esperar a que... Ahí veis, si la leís mucho, pues se va a despegar Pero, si vais echando poco a poco Y no le tenéis ninguna habilidad Como a lo mejor no necesitaríais con la masilla verde o comprar masilla verde No haría falta, ¿vale? A la misma tierra Superlubo, Cianicrilatem Y lo mismo en el otro pie, ¿de acuerdo? Y así además, como digo, nos va a quedar una unión A la peana mucho más fuerte de la miniatura Y así además, como digo, nos va a quedar un montón Gracias por ver el video. 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 Caudillos bárbaros del caos. Los caudillos que lideran a estos guerreros son una visión desalentadora. Grandes masas de músculo y pelo, con cuerpos cubiertos de cicatrices y trofeos de batalla. Estos trabajos líderes controlan un ejército tan infinito que, incluso en tiempos de prosperidad, lucharán hasta la muerte por el honor de liderar la siguiente incursión. Realizar conversiones en tu ejército creo que es la parte más divertida del todo. Porque, como digo, es como reflejas tú, como interpretas este ejército. Haces cosas chulas, te puedes hacer a ti mismo, como te interpretas en fantasía dirigiendo tu ejército. Y realmente no os puedo hacer un tutorial explícito de cada miniatura. Porque no implicas una técnica en concreto y demás, sino que el resultado de la conversión es la suma de lo que has ido aprendiendo montando el resto de miniaturas y trabajando el resto de miniaturas en el hobby. Y gracias a eso, puedes hacer conversiones mejores. Claro, también ayuda mucho saber cómo cuadrar las piezas, rellenar huecos... En este caso yo quería interpretar un bárbaro tocho. Y como veis, voy toqueteando las piezas, una veo que no cuadra, la modifico, la peana veo que me va a faltar un trozo, la relleno con la técnica que he enseñado antes. Entonces, como digo, el conversionar tu ejército es un ejercicio de conjunción de técnicas que has aprendido con el hobby. Y es bastante complicado que os haga un tutorial súper específico de cómo se conversiona una miniatura. Yo lo que quiero es eso, reivindicar que cojáis las técnicas que vais aprendiendo y las apliquéis en montar vuestro ejército. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.